Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con él de la mano De repente te reías De reojo me mirabas No es mi gran amigo de él Pero claro, lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero en tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo un respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ya lo dije, ya lo sé Por favor discúlpame Pero al menos Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Yo mejor me callaré Ay, pero en tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo Ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero no tengo un respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Oh, 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 oh Oye, baby Y que no sea la aventura ¡Ajá! De Dani Daniel Es tu el dibujo en el workshop Con mi hermano Es mi Jordi De Cartagena pa'l mundo ¡Digo nada! ¡Hasta Calliza! De Dani Daniel Mejor no te digo nada ¡Oh!